¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pintarías Tevick, te decía en el TikTok, recitando algo muy gracioso? ¿Cómo tú puedes retratar a Dina Boluarte antes y después? Pues mira, te comentaba hace apenas un instante que si bien estoy informado de lo que nos viene ocurriendo, me absorbe mucho el trabajo de redactar un libro, terminar de redactar un libro... ¿Estás haciendo un libro? ...sobre la historia del Perú, la historia de los ciento últimos 43 años, 143 años desde que nace mi abuelo Leonidas, luego mi padre en el 16, y la tercera generación de Yerobis que nos dedicamos a la ironía y al sarcasmo, cuando con mis hermanos acordamos el renacimiento de Monos y Monadas, y esto consta de un centenar de anécdotas, de fotos, de caricaturas de todas las épocas, y estoy muy divertido con esto, muy entretenido y disfrutándolo. Pero claro, uno no puede dejar de enterarse de lo que ocurre en el país, naturalmente. Es más, yo soy una persona profundamente optimista. Sí, 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 claro, ¿no? Y trato de ver el lado amable de las cosas. ¿Cuál sería? Mira, el mundo entero, por las noticias que salen de la patria, del Perú hacia el extranjero, el mundo entero ya sabe que el Perú no es un país, es un deporte de aventura. Salir a la calle es un deporte de aventura. Pones un pie en la calle, te robaron el zapato. Que la nuestra es una democracia que no tiene ciudadanos, sino sobrevivientes. Es la verdad de las cosas, no lo digo yo, lo dice la realidad. Ah, pero por ejemplo, Dina Volvarte parece que su aventura la está pasando bien. Tengo esta foto antes y después, ¿no? A ver, Víctor, adelante, a ver, vamos a ver. La foto antes, me decías, ¿la tienes o no? Víctor, ahí está. A ver, Dina antes, ¿no? Ahí está Dina antes, una señora de clase media, manos limpias. Víctor, realmente ahí sí llevaba un ic, ¿no? Este, una provinciana con unas buenas zapatillas para bailar y echarse un guay, ¿no? Ese es el antes. Y ahí está bien echando el guay, ¿no? Esto es la campaña, cuando hacía campaña con Castillo, ¿no? Y no tenía ningún Rolex, mira, no tenía Rolex, más bien chachaba coca, hacía el pago a la tierra. Y la mujer que hoy nos gobierna, vamos al después, si lo tienes, es ella. Se sacó la lotería, la aventura de los peruanos y peruanas, mira, ahora sí, ahora es otra cosa, pues, ¿no? ¿Qué te dice todo eso? Es que es una maravilla que esta clase de noticias nos beneficien de algún modo. ¿Cómo nos benefician? Propiciando el turismo de aventura. Te imaginas, no solamente los deportistas, sino hasta los antropólogos, pues, de países escandinavos donde tú naces y ya tienes asegurada tu educación, tu salud, hasta tu urna final, ¿no? Se mueren de aburrimiento, entonces, miren acá, miren acá para vivir la aventura de su vida, porque se entera que en siete años, no, en seis, juraron siete presidentes. No, 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 no te olvides de Mechita. Ah, verdad. Está bien que no pisó Palacio de Gobierno, pero no, no le mezquines el juramento, por favor. Perdón, perdón. Y ahorita nos vamos por el octavo. Maldaviento. Y presidente. ¿Qué es esto? Entonces, eso seduce, seduce al turista. Claro, al escandinavo, como es decir. Miren acá, con el afán, aunque sea de pellizcarro, para ver si somos de verdad. ¿Cómo sobreviven estos? Claro, no pueden entenderlo. Bueno, nosotros estamos habituados a vivir en un país donde no hay trabajo si no te lo inventas. El 95% de la población se inventa, pues, la chicha morada de tramboyo con leche tigre para venderla en vasitos, y en el micro, ¿no? Pero estos no. Estos seres ajenos a la realidad nacional la ven con la envidia que ve el aburrido a gente que la pasa de una manera sumamente entretenida, ¿no? En este país nunca te aburres. No, pues, no, no te aburres. Ese es el lado bueno de las cosas. Y cuando miras al Congreso, ¿qué ves? Bueno, trato de no verlo, la verdad. Pero estás enterado. Para conservar el buen ánimo, ¿no? Pero no, dime a mí, ¿no? O sea, yo también. Tú con el trabajo diario que tienes, Dios mío. Por eso te necesitaba un día, tenías que venir a ser los reyes. Pero, por Dios, tienes que aplaudir cuando terminan de construir una oración gramatical con sujeto impredicado, ¿no? No saben ni expresar lo que piensan, probablemente porque tampoco pueden pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo, que soy un poquito anticuado, porque soy honrado. Y eso ya pasó de moda, ¿no? Eso es en varios aspectos. Soy anticuado, me gustan las mujeres, no tengo mascota, no soy vegano, no tengo tatuajes. Hay gente que ya no me habla. ¿Por qué? Porque soy honrado. Es una cosa que... Devuelvo las cosas, pago mis deudas. Es una cosa bien extraña, ¿no? Entonces, decidí crear un movimiento címico que se llama Soy Honrado. ¿Y qué? Nos están discriminando. ¿Qué le pasa? Todavía vivimos. Somos una minoría, es verdad. Es la mejor terapia, es reírse, ¿no? Y es lo más sano e inteligente, pero claro, hay que hacer algo, ¿no? Yo hago versos. Tú haces versos. Yo hago versos. Has traído un versito. Claro, el mismo que viste en TikTok. A ver, a ver, claro, claro. Imagínate, hago versos de... No. Que tengo memoria, ¿no? Memoria, ¿no? Pero qué lindo que hayas traído el papel, es lo que digo. Es que... En el Perú no se pierde la memoria, no se pierden las cosas en general, se las roban. Con el ejemplo que da nuestro político. No he perdido la memoria, me la han robado. Entonces, traje mi papel, a ver, eso en realidad es un diálogo entre un periodista de ficción y una mandataria de ficción. A ver, y los Rolex prestaditos, los collares son de un nick y no es todo, un momentito. Todos ya los devolví. Y si bien visto lo ves, no he hecho nada que esté mal. El talco para los pies es de la marca Yambal. No existe ni un punto flaco en mi defensa legal. El limón para el sobaco es de mi uso personal. ¿Y esa concha de abanico que nos tiene deslumbrados? Ay, no sé, no me lo explico. Debe haberme la prestado algún fan enamorado. Es enorme, es un portento. ¿Qué tal concha? ¿Quién diría? Le doy buen mantenimiento, bien lavada, con lejía. Esto es poesía. Qué lindo. No, no, claro. De hecho, acordar a Monos y Monadas, ¿no? Los editoriales de Monos y Monadas. Bueno, pero lo puedes leer todos los días en todas las redes sociales. No, te digo que yo crecí con Monos y Monadas. Claro. Ya desde el 13, hace 11 años, dejamos de publicar en papel impreso. Porque los tiempos cambian y si no te adaptas, entonces ahora hasta yo soy cibernético. Sí, claro, ¿no? Como te decía, te vi en el TikTok. Entonces, la esperanza está en la risa. Y los peruanos nos gusta vivir este safari. Es lo que tú dirías. No, a los extranjeros les gusta vivirlo, porque vienen y se van. ¿Vas a sacar tu fondo del FP o ya lo sacaste o cómo? No, todavía tengo 135 soles con 20 centímetros. Y no empiezo a retirar porque ese es mi futuro. Ay, 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 Nicolás, Herói, nos ha hecho reír y yo lo anticipaba, lo sabía. Te agradezco mucho por esta conversación. Y deberíamos hacerla cada tanto. Con el mayor gusto. Y vamos a estar atentos. Me ha divertido. Me ha divertido mucho. Enormemente. Esto así, con risa, porque hay que terminar arriba. Fue octavo mandamiento en el horario estelar de Ganalene, que continúa con Pancho de Piero. Buen fin de... Chao.